La zapatilla de la que vamos a hablar hoy me gusta algo más de lo que me esperaba, pero sigo sin entender para quién está diseñado. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Huertesters en Español, yo soy Evan y hoy tenemos la review completa en pista de esta zapatilla de aquí. Estas son las Nike TT Hustle 3. Esta zapatilla sale por 200€ de saque y como siempre dejaremos un link de compra en la descripción abajo por si estáis interesados en haceros con un par. También al final del vídeo os daré mi opinión de si esta zapatilla realmente merece la pena o no y también contestaremos algunas de las preguntas que nos hayáis ido dejando en los comentarios abajo. Antes que nada este modelo nos lo ha facilitado a la buena gente de Bounceware, Bounceware es una de las mejores tiendas de zapatillas de básquet de Europa y ahora además tienen tienda física aquí en España, en Valencia. Así que si estáis interesados en haceros con un par de zapatillas de básquet es un buen sitio por donde empezar. Ahora, hablemos de las Nike TT Hustle 3. Ahora, antes que nada esta zapatilla no es mala, de hecho, es bastante buena. Pero bueno, digamos que al vacío. O bueno, más bien tiene atributos muy buenos de rendimiento en pista. Pero bueno, no entiendo por qué los diseñadores de Nike han elegido estos elementos de rendimiento en pista y esta combinación en particular. Lo hemos mencionado anteriormente en el canal, pero la implementación lo es todo. Y ese es, en mi opinión, el gran fallo de este modelo de aquí. Realmente sí que hay elementos en esta zapatilla que podrían meritar ese precio tan desorbitado de 200€, pero como lo han implementado me crea serias dudas sobre la viabilidad de este modelo. Luego, encima, si consideras que esta zapatilla teóricamente va a ser la zapatilla del año que viene de un jugador como Víctor Webanyama, el diseño me parece aún más desconcertante. Otra vez, esto es otra cosa que hemos hablado anteriormente en el canal, pero las zapatillas que reciben los jugadores de la NBA no son la misma zapatilla que recibimos tú y yo, así que a lo mejor por ahí se puede entender que esta zapatilla vaya a ser la de Wemby del año que viene, pero bueno, definitivamente no esta versión retail. Así que nada, dicho todo esto, vamos con la review de la zapatilla y vamos a empezar por donde siempre, que es el agarre. Este es uno de los mejores aspectos de la zapatilla y realmente no me esperaba que lo fuese. Como podéis ver, este colorway de la zapatilla lleva un compuesto un poco distinto de goma en la suela. El compuesto se llama Gum y es un tipo de goma que ofrece una mordida bastante buena en pista y una durabilidad un poquito por encima de la media, especialmente considerando que se parece bastante a la goma translúcida. Se parece estéticamente, me refiero. En el vídeo de las primeras impresiones de esta zapatilla antes de haber jugado con ellas, ya dije que el compuesto de goma iba a compensar muchas de las deficiencias del entramado de agarre, pero bueno, no pensé que lo iba a hacer tan bien. Este setup ofrece un frenado excelente en pista, la cobertura multireccional no está mal, ahora hablaremos de eso. Y luego lo que me ha sorprendido gratamente tras haber testeado estas zapatillas bastante en exterior, es lo bien que ha aguantado. Si yo personalmente estuviese diseñando un entramado de agarre para que no durase mucho en exterior, se podría parecer bastante a esto. Las líneas de entramado son muy finitas, están proyectadas para afuera e incluso en algunas porciones de la zapatilla tenemos tacos. Pero bueno, se puede ver en cámara y si no lo veremos en los planos de talle, que esta suela ha aguantado tremendamente bien. Ahora bien, eso no significa que esta sea una zapatilla que yo vaya a sugerir para el uso en exterior en términos de agarre, porque sospecho que con más horas de uso sobre superficies exteriores ásperas sí que va a acabar desgastándose esta suela, pero bueno, si la sacas a exterior de vez en cuando creo que tampoco va a pasar nada. Y luego también, no hay que pedirle peras al hormo, es una zapatilla diseñada para el juego en interior. Y ahí, en este tipo de superficies, esta zapatilla da un rendimiento sorprendentemente bueno. No estoy diciendo que el agarre de las Nike TT Hustle 3 sea de Elite, pero bueno, da bastante mayor fiabilidad de lo que yo me esperaba. El único problema ya que yo noté con esta zapatilla era a la hora de hacer reversos. En movimientos lineales esta zapatilla te tiene más que cubierto, en movimientos laterales también, pero luego en movimientos de pivote sí que notas algo de falta de tracción. Y creo que esto tiene que ver con el diseño curvado del entramado de agarre en el antepie de la zapatilla. Cuando pivotamos lo hacemos sobre esta zona del antepie y como podéis ver las líneas del entramado van con ese movimiento. Es decir, no hacen de pared de contención en ningún momento. Si estamos hablando de cobertura lineal significa que tenemos líneas frenándonos en esa dirección, que como podéis ver la zapatilla los tiene. Cuando estamos hablando de cobertura lateral queremos líneas verticales en la zapatilla, que también las tienen. Pero justo en ese tipo de movimientos donde giramos y justo en el antepie de esta zapatilla no tenemos nada haciendo resistencia. Así que si tenéis la zapatilla probarlo, dadme vuestra opinión. Pero cuando hacemos ese reverso parece un poquito que estamos patinando. Realmente no calificaría esto de ser un problema, pero definitivamente es algo que noté cuando estaba jugando con ellas. Otro elemento potencialmente negativo, y para esto me vais a tener que dar tiempo para seguir jugando con la zapatilla, es este corte que hay justo aquí en el antepie. Está implementado ahí para dar más movilidad en el antepie de la zapatilla, pero bueno, sospecho que con el uso y con el estrés continuado en esa zona de la zapatilla, que posiblemente se acabe partiendo este trocito de goma. Esto puede llevar a que se separe la suela, a problemas de inestabilidad e incluso a que se te pinches a unidad de zoomer, que ya de por sí está bastante expuesta. Esto a lo mejor pasa, a lo mejor no, pero tengo la ligera sospecha de que con el tiempo acabará pasando. Pero nada, el agarre de las Nike TT Hustle 3 es sorprendentemente bueno en mi opinión, y también la durabilidad de la suela me ha sorprendido para bien. Pasando a hablar de la amortiguación de las Nike TT Hustle 3, este claramente es el aspecto más atractivo de la zapatilla, pero a la vez es una de las razones por la que a lo mejor quisieras evitar esta zapatilla. Este setup de amortiguación es muy potente. Tenemos una unidad de zoomer de gran volumen pegado a la suela, es una unidad en forma de U que Nike llama una unidad Mustang. La media suela de la zapatilla descrito por Nike es una espuma suave, pero bueno, sospecho que es React. En el antepie de la zapatilla, encima de esa unidad de zoomer tenemos un zoom strobel y luego tenemos una plantilla de zoom X. Plantilla que no media suela extraíble. El nivel de protección ante impactos, de comodidad de pisada y de compresión bajo el pie es innegable en esta zapatilla. Y técnicamente hablando, estas son las mejores zapatillas en términos de amortiguación del año. El problema, y esto es algo de lo que hablamos cuando hablamos de las Nike TT Jump 2, la zapatilla mejor amortiguada en mi opinión del mercado ahora mismo, es que cuando tienes muchísima amortiguación bajo el pie puedes resultar inestable. Al jugar tan elevado de la pista y al comprimirse tanto ese sistema de amortiguación, pues imaginaoslo, es como pisar un globo. Entonces con zapatillas de máxima colchado tienes que reenfortar mucho la estabilidad y la contención de la zapatilla. Exploraremos los problemas que tiene esta zapatilla en esa categoría un poquito más adelante, pero a lo mejor esos problemillas no serían tan graves si no tuviésemos tanta amortiguación bajo el pie. Pero personalmente pienso que la amortiguación en esta zapatilla es excelente, es muy bueno tener en el mercado zapatillas de máxima colchado para esos jugadores más potentes y poderosos en pista y para aquellos de nosotros que nos empiezan a doler las articulaciones cada vez que salimos a pista. Y especialmente viniendo de la empresa que ha creado las Nike GT Jump 2, creo que Next se tendría que haber concentrado mucho más en ensaltar la contención de la zapatilla y añadir elementos de estabilidad. Pero bueno, estamos hablando de amortiguación, la amortiguación en las Nike GT Hassel 3 es excelente, me encanta como rinde en pista, es súper muy de bajo el pie, pero también mantiene un nivel bastante alto de reactividad. Es uno de esos setups de amortiguación que ofrece toda la amortiguación que pudieses querer sin que te sientas como que te hundes dentro de la zapatilla. Si le estamos buscando peros, efectivamente juegas un poco elevado de la pista y eso significa que no vas a tener tanta sensación táctil a la hora de jugar. Y aunque tenga un buen nivel de reactividad, si estás buscando una zapatilla súper reactiva, las Nike GT Hassel 3 no son la zapatilla para ti. Hasta este punto de la review, las Nike GT Hassel 3 podrían ser una gran zapatilla para correr. Lo que diferencia principalmente una zapatilla de correr a una de básquet, hay otros elementos, pero son los materiales, el soporte y la contención. Cuando hablo de materiales también estoy hablando de la construcción del upper. Y aquí, en este punto, me surge la duda de para quién está construida esta zapatilla. Y es que de aquí para abajo es una zapatilla de básquet y de aquí para arriba es una zapatilla de correr. El upper de las Nike GT Hassel 3 está construido con Flynet, es una versión muy buena de Flynet, es una versión muy suave también, se conforma inmediatamente a tu pie, está altamente ventilada, pero es un material bastante endeble, especialmente cuando estás hablando de jugadores algo más pesados en pista. Y aquí vamos a hablar de uno de los problemas que está ligado a la amortiguación de la zapatilla. Aquí claramente el problema no es la amortiguación, simplemente tienes que tener en cuenta que cuando tienes este nivel de amortiguación y compresión en una zapatilla de baloncesto, tienes que reforzar la zapatilla en ciertas zonas. Y el mayor problema que tienen las Nike GT Hassel 3 en ese aspecto se encuentra aquí mismo. Técnicamente tenemos unos cables de contención en esa zona, pero son muy debiluchos. Así que cuando frenas de forma fuerte utilizando esa parte del pie, a mí por lo menos se me sale muchísimo. Y esto francamente no es bueno. Esto crea problemas de estabilidad en la zapatilla que podrían llevar a lesiones en pista y luego apostaría que con el avance de la temporada empezaríamos a ver que se rompe la zapatilla por esta zona. Y aquí se une otro factor bastante importante, y es que normalmente cuando tienes una zapatilla con este nivel de amortiguación, está dirigido a jugadores más grandes y pesados. ¿Veis por dónde voy? Los jugadores más grandes y pesados no solo necesitan un poquito más de amortiguación, sino que también por sus características físicas necesitan más contención en sus tapas de básquet. Entonces, por un lado, las Nike GT Hassel 3 son una gran zapatilla para jugadores grandes, pero por otro son francamente peligrosas. Otro problema concentrado en esta parte de la zapatilla tiene que ver con la estabilidad. Y es que aunque el antepie de las Nike GT Hassel 3 es bastante ancho, no va reenforzado con un alerón de estabilidad pronunciado. Técnicamente, como podéis ver por la forma de la zapatilla, parece que tiene un alerón de estabilidad, pero cuando ese alerón de estabilidad está integrado en una unidad de zoomer, que se comprime muchísimo bajo el pie, es más bien un alerón de inestabilidad. Esto, diseñadores de Nike, tendría que haber ido encapsulado. Y luego, yo además hubiese integrado un alerón de estabilidad de verdad. Y aquí se une el problema de la contención. Si tu pie se sale en esta zona de la zapatilla por la falta de contención, creando inestabilidad ya de por sí, y además abajo en esa zona tiene una plataforma bastante inestable, lo que acaba pasando es que la zapatilla tiende a doblarse sobre sí mismo. Esto, traducido a una lesión, es un esguince de tobillo claro. No estoy diciendo que todo el mundo que vaya a jugar en las Nike GT Hassel 3 vaya a tener ese problema, ni que se vaya a doblar el tobillo tampoco, pero definitivamente si eres un jugador algo más pesado de la media y tienes un estilo de juego muy contundente, y abusas mucho de cambios de direcciones y cambios de ritmo en pista, creo que esta es una zapatilla que deberías evitar 100%. Pero claro, aquí surge una duda, y otra vez, ¿para quién está diseñada esta zapatilla? Si eres un jugador liviano y nunca has tenido problemas de contención en el pasado con tus zapatillas de básquet, a lo mejor las Nike GT Hassel 3 te dirían muy bien, pero bueno, ese estilo de jugador normalmente no aprecia tanta amortiguación bajo el pie. Así que bueno, si tú eres ese tipo de jugador que quiere un nivel de amortiguación muy alto en sus zapatillas, y que nunca ha tenido problemas de contención en sus zapatillas de baloncesto, pues ahí sí que sí, las Nike GT Hassel 3 te van a ir perfectamente. Pero personalmente voy a reservar mis Nike GT Hassel 3 para ir a entrenar, o ir a echarme unos tiros en cancha. En ese tipo de situaciones tengo muchísimo más control sobre los movimientos que hago en pista, los hago mucho más a conciencia, y la probabilidad de encontrarme de frente con este problema de la zapatilla es más bajo. Pasando a hablar del tallaje de las Nike GT Hassel 3, este es otro aspecto de la zapatilla que es bastante polarizante, y es que esta zapatilla talla súper ceñido. Hemos hablado de tallajes ceñidos uno a uno en el pasado, pero madre mía, esta zapatilla sí que es un tallaje ceñido uno a uno. Tengo aquí mi talla 46 habitual y no me sobra un centímetro en la delantera de la zapatilla. Personalmente yo no encuentro ningún problema con este tipo de tallaje. De hecho, este tallaje tan apretado compensa algunos problemas de la contención de la zapatilla. Y luego, los materiales de la pair son súper suaves. Se amolda muy rápido al pie, no roza para nada. Y realmente si os tuviese que sugerir algo, os diría que fueseis con vuestra talla habitual, aunque sea bastante ceñido. Si vais con media talla más, ese pequeño espacio extra va a daros más problemas aún en términos de contención. Y ya os digo, aunque quepan como un guante, es bastante cómodo. Pero bueno gente, ahora la pregunta más importante y es si realmente merecen la pena o no las Nike TT Hustle 3. La línea TT Hustle de Nike se está convirtiendo en su línea de ¿qué está pasando aquí? Las TT Hustle del año pasado de una zapatilla súper minimalista de un perfil bajísimo, con muy buen agarre, pero una zapatilla sin blanca torsional. Este año, en vez de construir encima de ese diseño inicial de las TT Hustle 2, Nike ha decidido hacer un cambio radical. Y básicamente ha diseñado una zapatilla de correr con la que se puede jugar al básquet. El agarre de esta zapatilla es muy bueno y sorprendentemente duradero. El sistema de amortiguación es francamente excelente. Es fácilmente una de las mejores zapatillas del mercado en términos de amortiguación. Pero de la media suela para arriba, las Nike TT Hustle 3, en mi opinión, no están diseñadas bien para jugar al baloncesto. El upper de la zapatilla está construido con Flynet. Es una versión premium de Flynet, es suave, se adapta súper bien al pie y está súper bien ventilado, pero sufre enormemente en términos de contención. Si la zapatilla por lo menos tuviese reenfuerzos en las zonas de la zapatilla donde la necesita, podría compensar la falta de estructura de ese tejido, pero no tenemos eso. Luego, además, cuando estamos hablando de una zapatilla de máximo acolchado, como son las Nike TT Hustle 3, tienes que prestar especial atención a la estabilidad de la zapatilla. Pero eso tampoco lo han hecho. Y entonces, si unes ese gran sistema de amortiguación que puede ser un poquito inestable, esa falta de contención por esos materiales tan endebles del upper, y el hecho de que la zapatilla no ha sido reenforzado en ningún aspecto, entonces, otra vez, tenemos una zapatilla de correr con la que se puede jugar al baloncesto. Entonces, especialmente considerando que esta zapatilla sale por 200€ de saque, personalmente yo diría que no. Si estás buscando una zapatilla de máximo acolchado que no tenga estos problemas de estabilidad y de contención, directamente dentro de Nike puedes ir con las Nike TT Jump 2, o puedes ahorrarte 60€ e ir con las New Balance Fresh Phone BB V2, que además son una zapatilla que van a funcionar perfectamente bien en interior y en exterior. Ahora bien, si eres fanático de Nike, eres un jugador liviano que no ha tenido problemas de contención o estabilidad en el pasado en sus zapatillas de básquet, y además estás buscando una zapatilla con muchísimo acolchado bajo el pie, entonces las Nike GT Hustle 3 pueden ser una buena opción para ti. No sé quién eres, pero bueno, ahí está. Y nada gente, dicho todo esto, vamos con algunas de vuestras preguntas. Un usuario random nos pregunta, Evan, estoy indeciso entre las Nike GT Cat Academy y las AE-1. ¿Qué opinas? Para mí esto es una respuesta muy sencillita, ve con las adidas AE-1. Es una zapatilla de élite a un precio básicamente budget. La única situación en la que te diría que no fueses con las adidas AE-1 es si juegas principalmente en pistas exteriores. En ese caso, no vayas con las Nike GT Cat Academy, ve con su hermano preparado para el juego en exterior, las Nike GT Cat Cross. Godward nos pregunta en nuestro vídeo de las Harden volumen 8, ¿las recomiendan para uso diario? Me encanta el modelo, disculpen mi ignorancia, pero como indican zapatillas de baloncesto, no sé si para uso diario aguantaría. A ver, aguantar van a aguantar. Básicamente cualquier zapatilla de baloncesto te va a dar una durabilidad muy por encima de la media si estamos hablando del uso diario, porque realmente no estás demandándole para lo que está preparado. Pero a nivel de comodidad para el uso casual, a mí personalmente no me encantan las zapatillas de baloncesto. Y esto tiene un poco que ver con todo lo que hemos hablado sobre las Nike GT Hassel 3. La forma en la que está construida una buena zapatilla de baloncesto está optimizada para la práctica del baloncesto. Seguramente os habréis fijado que las zapatillas de baloncesto se van haciendo más finas hacia el antepié de la zapatilla. Y eso es para darte una ventaja mecánica al hacer cambios de dirección y cambios de ritmo en pista. Cuando el antepié de una zapatilla es muy abierta, los dedos de los pies no pueden hacer fuerza y sacarte tus movimientos en pista. Bueno, lo pueden hacer, pero de una forma mucho menos efectiva. Por eso las zapatillas de fútbol, las de básquet, las de balonmano, las de tenis, tienen esa forma más fina en el antepié de la zapatilla. Luego, por ejemplo, los materiales del upper de una zapatilla de baloncesto son bastante más rígidas que zapatillas de uso casual. Luego tienes elementos como el arco de la zapatilla, el uso de una placa torsional etc, 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 que hacen que las zapatillas de básquet performance resulten bastante incómodas para el uso diario, lo cual tiene muchísimo sentido porque no están diseñadas para el uso casual, están diseñadas para jugar al baloncesto y no deberían estar diseñadas como una zapatilla de correr. Gabriel nos pregunta en referencia a las Nike Yanis Immortality 3, entre estas y las 3 Yanis Unlimited, ¿cuál recomendarías? Pues Gabriel, otra vez, esta es muy sencillita, yo iría con las Yanis Immortality 3. Y aquí ni siquiera te voy a hacer la distinción de jugar fuera o jugar dentro, porque las Inmortality 3 van bastante bien en exterior. Y nada gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle un like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos. Otra vez, agradecimientos a Bouncewear por este modelo. Y no olvidéis de activar esa campanita para estar atentos a todos nuestros nuevos vídeos. No olvidéis tampoco de seguirnos en redes sociales donde tenemos aún más contenido sobre zapatillas de básquet. Y ya que estáis, me podéis seguir a mí personalmente, ver la trascienda de todo esto y mi proceso de testear zapatillas de básquet. Y nada gente, hasta la próxima. ¡Gracias!